¡Vamos a hacer ruido! ¡Miren! ¡Está ahí fuera! ¡Diosito! ¡Vamos a escondernos! ¡Oh, oh! ¡La delanato! ¡Gracias! ¡Bien! Cuando cuente tres, saltamos todos y gritamos ¡Sorpresa! Sí, adelante. ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Preparados! ¡Una, dos, tres! ¡Sorpresa! ¡Oh, oh! ¡Pack! ¡Felicidades! ¡No se va a hacer por eso de mi cumpleaños! ¡Claro, Minnie! ¿Cómo íbamos a olvidarnos de tu cumpleaños? ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Mira, Minnie! ¡Te hemos hecho una tarta de cumpleaños! ¡Espera! ¡A esta tarta le falta algo! ¡Una! ¡Es algo que sirve para pedir un deseo! ¿Sabéis lo que es? ¡Una vela! ¿Había una vela entre las micieherramientas? ¡Vamos a verlo! ¡Decid todos! ¡Tú, tú, tú, tú! ¿Tenemos una vela? ¡Pues claro! ¡Hemos usado todas las micieherramientas! ¡Decid pimienta! ¡Pimienta! ¡Mucho, mucho, mucho tiempo! ¡Muy bien! ¡Cuando cuente tres, vamos a soplar la vela de cumpleaños! ¿Listos? ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! 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 ¡Bien! 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 ¡Bien!